De mi suerte, suerte, ella quería ser parte de mi suerte, de mi suerte. Por dentro ella era unique, por fuera ella era una freak, que guía todo y todo lujoso, un balazo, un cloncito de pitch. Tú sola para mí, y yo solo para ti, sirviendo el oleaje, pisando la arena, tocando tu cuerpo, tu sexy cadera. Saltamos los días y nos vamos para el tope del mundo, tú cambias la vida y tu boca es salida en la boya. ¡Gracias!